Tras aprobar la moción para aceptar el trabajo hecho por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PROUS de la Universidad de Costa Rica, para contar con un nuevo plan regulador, esto indicaron los regidores. Precisamente los concejales están conscientes de que se pagó para tenerlo, pero que aunque no todo es de agrado, se pueden realizar algunas modificaciones por parte de especialistas. Consideran que si se contrató una empresa, se le tiene que cancelar el monto, ya que con lo que se logró se tiene que modificar. Lo voto en el sentido de que recibimos eso, porque si no se recibe ese trabajo, que ellos, aunque a nosotros no nos gusta, como habitantes de este cantón, la propuesta, plan regulador de PROUS, pero la realidad es que ellos hicieron un trabajo y por lo tanto hay que pagárselo. Y sin tomar este acuerdo, don David, yo entiendo que sin tomar este acuerdo no se le puede pagar, no se le puede liquidar un dinero que aún se le debe. Indican que es urgente que Pérez Seleón cuente con un nuevo plan regulador, porque actualmente se rigen por uno que data de 1983 y que tuvo algunas modificaciones, pero que no se adapta a las condiciones actuales. El plan regulador que se dé para este cantón tiene que ser ajustado a nuestra forma de ser y de vivir y desarrollarnos en nuestra forma de ver el desarrollo del cantón y no a un PROUS de un estilo europizado. Con centros de población, claro, eso es excelente allá, pero no funciona para nosotros. Yo lo que sí quisiera dejar bien claro, igual que el compañero Umaña Salas, es que yo estoy de acuerdo con el plan regulador, pero como se había discutido desde la primera vez acá, cuando hubo una manifestación de parte, o un llamado, un llamado a oponerse a la aprobación de parte de Copeagre, de parte de la UPIAB y algunas otras organizaciones sociales del cantón, y donde se dijo y quedó claro que en el cantón de Pérez Seleón se necesitaba un plan regulador, pero a la generaliña, es decir, que se ajustara a las necesidades. La moción para aceptar el trabajo de PROUS contó con siete votos a favor y uno en contra de la regidora Kelly Jiménez, quien afirmó que en su momento dado se llenó de vecinos el complejo cultural para rechazarlo. Indicó que se está haciendo un cambio. Pérez Seleón tiene un plan regulador confeccionado en 1983, con ciertas reformas del 95 y 98, ampliaciones, y durante los seis años anteriores a esta administración, los consejos promovieron un trabajo con PROUS. Ustedes particularmente fueron protagonistas del boicot y el bloqueo permanente que se le hizo a esa propuesta de PROUS. Ahora los regidores esperan que pronto se cuente con un nuevo plan regulador que sea discutido y que tenga la aprobación del pueblo.